Bienvenidos a la felicidad, bienvenidos al humor, bienvenidos a la música en vivo, bienvenidos a las ganas de pasarla bien, ahí estamos empezando el programa del día de hoy en que mano está y arrancamos con todos, miren lo que son, miren lo lindos que son, lo graciosos, lo divertidos Y estamos todos al servicio de vos que estás en este momento en tu casa, que prendes la tele y decís, quiero pasarla bien, quiero oxigenar mi mente, no te quiero conectar a la realidad, quiero que la pases bien y que pienses mejor Y encima mirá, escuchame, tengo billete de 10 pesos, vendrá alguien, vendrá alguien entre el 55.128.587 al 596, hablamos de la serie B, serie B, ahí tenemos mal, es serie B, apareció A pero es B Serie B, los billetes de serie B, tiene que ser serie B, eso no es lo que tenemos que hacer, vamos con serie B, estén atentos a no confundir, a no confundir Vamos entonces, 55.128.587 al 596, serie B, serie B, ok, perfecto, puede irse un auto, puede irse una casa, pará, pará, escúcheme Solamente dos números, esta semana sale sí o sí, tenemos la casa, encima uno de los números es un 0 o un 5 Falta un número para poder ver cuánto pesa Andrusca y la casa puede ser tuya Y además, ya la tenemos a Bani, nuestra dama de hierro, está preparada, está entrenando, muy concentrada Te digo Bani, estuve viendo a las contrincantes, a las desafiantes, grosas Vamos a ver qué pasa, ahí 10 lucas en juego, chicos, ¿tienen ganas de jugar? Sí, vamos, empezamos a jugar el primer mano a mano del día 2 y le damos la bienvenida a Baru y a Diana Ahí estamos, buena, 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 hola, ¿vos quién sos? Diana, ¿cómo estás? Vos sos Maru, ¿cómo andan? Hola Normi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Rico, ¿cómo estás? Rico, ¿cómo andás animal? Muy bien, tiene como un peinado particular, como más Beatles, más una cosa Más camino sexto, me gusta Un carmelazo, un carmelazo, una cosita, un toquecín, un toque son Bueno, ¿qué es de tu vida, Maru? Soy mamá, estoy estudiando ¿Qué edad tenés? 22 ¿22? ¿Y cuántos años tiene tu pollito o tu pollita? Tres meses, casi cuatro ¿Y cómo se llama? Nicole Nicole, bueno, es una cosa hermosa, un enamoramiento total Mal, todo el tiempo Escuchá, le mandamos un beso grande, ¿con quién la dejaste ahora, Nicole? Con mi mamá ¿Quedó con tu mamá? Una genia Con la abuela, la abuela que está más enamorada que vos Ay, sí, no, es insoportable conmigo Bueno, le mandamos un beso, ¿cómo se llama tu mamá? Norma A Norma, la abuela Norma, que debe estar con la baba colgando, como Norma Alcón Y a Nicola, la pequeñita, le mandamos un beso enorme, ¿eh? Divina Bueno, ¿y vos qué es de tu vida, che? También soy mamá ¡Me voy a ver! Pero por el amor de Dios ¿Y vos qué edad tenés? 21 21 y 22, está en la competencia ¿Y qué tiempo tiene? Tiene un año y un mes ¿Un año y un mes? ¿Cómo se llama? Noah Ah, Noah quedó con la abuela, me la voy a un periodo Sí, viendo el programa, porque le encanta bailar Bueno, le mandamos un besote a todos los bebuchos que están del otro lado Madres jóvenes que juegan con nosotros Escúcheme algo Quiero que sepan, hoy se pueden llevar 15 lucas y la chance del auto a cero kilómetros Desde que empezó el programa, desde el lunes 23 de enero Ya entregamos nueve autos, cero kilómetros Y queremos entregar más Y encima esta semana se va a seguir sin una casa Estamos locos, la respuesta es sí Vamos para allá Antes vamos a recibir a nuestro pollito moreno Ustedes van a ir yendo, chicas hermosas ¿Cómo les va? ¿Usted también quiere desafiar? Estoy entrenando para desafiar a Vanina, sí ¿Usted también quiere desafiar a Vanina? ¿Se tiene fe? Sí, me tengo fe, claro Mire que se puede ganar 10.000 pesos Igual estamos jugando con mujeres para nuestro rival ¿Quién te dice que en algún momento abrimos la competencia para que jueguen hombres también contra un hombre? Radagás, por ejemplo, es un gran ganador de pulseadas Claro Nadie le pudo ganar Nadie le pudo ganar Es impresionante No competí nunca todavía Pero cuando compite, no Por eso nunca nadie te ganó, porque nunca compitió Bueno, el objetivo, van a tener un minuto Y van a ser en forma simultánea ¿No es cierto? Es decir, durante un minuto, tiran las pelotas Estas pelotas tienen abrojos Y el traje tiene abrojos Entonces, que mayor cantidad de pelotas logre meter en un minuto Va a ser que gana el primer punto ¿Están preparados? Sí Hacelo por Noy, hacelo por Nicole Te lo pido, por favor Vamos a jugar entonces ¡Un minuto! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 La gallina turuleca ha puesto huevo, han puesto dos, han puesto seis Faltan menos de treinta segundos La gallina turuleca nos estamos divirtiendo juntos de familia ¡Qué manera de volar pelotita por todos lados! ¡Increíble! A ver Normi, está con su billete de 10, Norma no largue el billete de 10 pesos, están todos como locos. Las rojas, vamos a contar las rojas entonces, las de Ayana son las rojas, ¿no es cierto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Damos la vueltita, Pollito, que se vea, ahí va, muy bien. ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! Y como el borracho, catorce. Y ahí uno más, uno más, uno más, uno más. ¡Quince! ¡La niña borracha! ¡Ahí va la niña borracha! ¡Sí, voy a la niña borracha! ¡Quince entonces! A ver Normi, la bella Norma con... Voy a pasar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, a ver atrás, atrás que se vea. ¡Docce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diez y seis! ¡Diez y siete! ¡Vamos, dos! ¡Ecinueve! ¡Veinte! ¡Veinte y uno, dos, diez! ¡Veinte y uno, dos, diez! Bueno, parece que Manu iba a entrenar. ¡Escuchame algo! ¡Cero, que vino! ¡Tro vos también los matutina, la cabeza! ¿Usted sabe que la quiniela ilegal... No. No, que tranquilo, está la aposta. A ver, ¿cuál es la matutina nacional? ¡Cabeza! ¡Cuatro! ¡Cinco, uno, ocho, nueve! ¡Cinco, mil, ciento, ochenta y nueve! ¡Sí! Esta es la matutina nacional. La ciudad. Cuando apenas salga Provincia de Buenos Aires, va a aparecer acá. Ustedes estén atentos, quédense, te le peden un ratito el resto de los números para ver qué es lo que sale en la quiniela por si llegaste a jugar. Así que atención que en un ratito los números, cuando apenas estén, los vamos a publicar. Vamos a prepararnos para jugar el segundo punto. Son las dos y once. Estamos buscando la primera semifinalista del día de hoy porque hoy tenemos repechaje. No queremos que nadie pierda, que todos tengan una doble oportunidad. ¿Cómo andan con el pool? Pregunto y son de la generación del pool, porque yo no sé si ahora van al pool. ¿Van al pool de vez en un encuentro, por ejemplo, una cita con alguien? ¿Hay un pool, sí? Sí, a veces sí. Cuando salimos de jaranas, claro. Obvio. Cuando salimos de jaranas. Se le acaban de caer 70 años encima. A veces voy. Jarañando, ¿sí? A veces voy al pool, al pool motor cuando me hago. Salimos de jaranas, tomamos un copetín con Chacho, un amigo mío, que toma copetín. Toma la pomona, todos tranquilos, comen algo de cofio, todas cosas novedosas. 20 guita, 30 guita. Ustedes no entienden nada, toma las dos cosas de viejo. Mirá qué belleza, por favor. Maru ganó, entonces Maru va a ser la que comienza, va a demostrar si realmente tiene vida de pool. Estos son cinco tiros. El objetivo, Chiqui, no solamente Maru, sino Day, el objetivo es que quede en el cero la pelota. Cuando más cerca esté el cero, si no es en el cero, vamos a tenerlo en cuenta para ver quién va ganando en el mejor de cinco tiros. Ya está todo preparado, yo por favor le pido que tenga la tiza, usted que es el guardador oficial. Hacemos el primer tiro. Arranca Maru, estamos jugando el segundo punto. A ver, tiene que caer en cero Maru, a ver. Está mirando tu pequeña hija Nicole desde casa. Tres meses apenas hace que fuiste mamá. Mirá cómo está perfecto, mirá qué bien. No pasó nada, vamos Day, a ver. Vamos entonces, viene el tiro de Day, a ver. Se estaba repasado, fuera de zona, así que si está dentro de la semana puntuación, ahí se va a tener el primer punto. Ahí va la bola, chicos, ahí va la bola, chicos, ahí va la bola. Quedó en tres, primer punto para Day entonces. Viene nuevamente Maru. Segundo bola, qué bola, qué bola. Vamos, ahí va, venimos del segundo tiro. Ahí va, perfecto. Ustedes saben que esta semana se va a vacío sin la casa, ¿no? Saben que en cualquier momento se escucha rin, rin. Y viene ahí, con mi billete de 10 pesos se puede ir. Buen tiro. Un auto cero kilómetros y así mancha está jugando por un auto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Queda en uno, queda en uno. Buen tiro, Day, eh. A ver si empata. Tira ahora, Day. Maru lo puso en el uno. Muy bien. Despacito, despacito. Buen tiro, buen tiro. Buen tiro, le tengo fe. 10 pesos que llega. 10 pesos que llega. Sí, 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 sí. No, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. No, a ver, presionario, claro, no. La calidad, 2 a 0, Dayana. Maru, tenés que meter un 0, Batacazo, porque si no, vamos a ver. Vamos, Maru. Viene muy bien igual, eh. A ver, a ver. Momento de tensión en el piso. Me gusta contar este sitio. Muy buen tiro. Queda cortina, me parece, ¿o no? Tic, tic, tic. Queda medio cortiniano. Cortiniano, uno más. Ahí está, quedó en tres. No está mal, no está mal. Vamos a ver. Si llegás a mejorar en este tiro del 3, ya te quedás con el primer punto. Dale. Vamos a ver, entonces. En realidad con el segundo punto. Segundo punto. Muy bien, claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En el 3. Igual lo queda neutro, ¿no es cierto? Sí. Yo estaba en el 3. No, pero quedan dos y ella tiene dos. Ah, todavía podés empatar. A ver, se puede, eh. Quedan dos más. Vamos que se puede. Está 2 a 0 en este momento y quedan dos por jugar. Sí o sí. No, se fue. Ah, un poco fuerte. Está bien, Lopita, ¿qué te pasa? Está acelerada. Está acostumbrada a jugar. Se pasó, claro. Si llegás a estar en zona de punto, ya tenés este punto y vamos a tener que desempatar. A ver. Ahí van a más. El primer desafío fue para Maru, que tiró un montón de pelotitas. Ahora Dayana con el pull. Sabés que no entra en zona de punto, igual ya no va a poder. Sí, perfecto. El desafío queda para Dayana. Entonces, tenemos que forzar el desempate. Forzamos el desempate con el desequilibrado. Vayan preparándose, por favor. Ahí estamos. Estamos excelentemente bien listos y preparados para hacer el desequilibrados. Este juego en el que la gran emoción hay que dejarla de lado, hay que conectarse con el equilibrio, con la tranquilidad. O sea, escuchame, vos querés venir a jugar con nosotros de lunes a viernes, Asunción 949, de 9 de la mañana a 18. O sea, tenés todo el día, todos los días de la semana. Te acercás y vas a jugar con nosotros. Podés jugar. Podés hacer el desafío con nuestra dama de hierro, con un ratito vamos a jugar. Podés venir a pelar la manzana con alguien de tu familia, con tu papá, con tu pareja, con quien quieras. Hay 10 lucas en juego, o juegan por las 15 lucas y el auto cero kilómetros todos los días. Te estamos esperando. Bueno, chicas, vamos a jugar el mejor de 5. Se paran en el centro, yo digo desequilibrados, manos arriba. Cuando digo manos arriba, levantamos las manos. Si se quedan tocando más tiempo, vamos a darle por perdido el punto. Vamos. Párense entonces, tomen el equilibrio. Desequilibrados, manos arriba. Se cayó entonces, Maru. Recuerden que hay repechaje, 1 a 0, da ahí arriba. Vamos, desequilibrados, manos arriba. No. Se cayó. Se, no. Maru no se tiene en P. Como que arranca y ya está. No, no, no. Pero bancá un poco, negra. 2 a 0, está ahí arriba. Si gana Dai, ya está en la semifinal y vos vas al repechaje. Vamos entonces, desequilibrado, pero bancá un poco que te diga manos arriba. Desequilibrado, manos arriba. Ahí sí, ahí va. Ahí está, me la encontró en el equilibrio. Se cayó, perfecto. Zapó 1 a 2 a 1. Vamos que Maru le agarró la vuelta. Vamos Dai, eh. Si llegás a ganar, ya está en la semifinal. Desequilibrados, manos arriba. Viene muy bien la 2, le agarró la vuelta. No, no, no. Se cayó ya. De la venta alante. Dai ahora está en la semifinal. Maru, estás en repechaje, no perdiste. Bueno. Vamos, chiquitito, en un ratito vamos a poner todo ese repechaje. Bueno, así llegó el momento. Hay 10 lucas en juego. Ya tenemos a Vanny, nuestra dama de hierro. Y los rivales que vienen a tratar de llevarse las 10 lucas, las rivales, son realmente una cosa. Vengo para acá, permiso. Increíble, eh. Buenas, buenas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Gisela. Perfecto, Gisela. Te vemos muy entrenada. ¿Cuánto entrenas por semana, por ejemplo? Por semana, 6 días a la semana. Dios, me herido y me voy a... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces fitness? Soy acróbata. ¿Sos acróbata también? Mirá qué bueno. ¿Y entrenás acrobacia y gimnasio o todo medio como mezclado? Hago una mezcla. Un poco de crossfit, gimnasio, fitness y acrobacia. Tengo que decirte, Manny, que es una rival realmente complicada. Que hay 10 lucas en coche. Por favor, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Entrenaste? ¿Estás preparada para el día de hoy? ¿Vos cuántas veces entrenás por semana? 6 veces. 6 veces. Bueno, estamos igual. ¿Qué desayunaste hoy, te pregunto? Yo hice un combito. Hice avena revuelta con claras de huevo. ¿Cuántas claras de huevo se comen por día para tener un cuerpo así como aquí tenés? Cuando entrenaba un poquito más, comía entre 6 y 8 al día. Entre 6 y 8. Pero, por lo general, 4. Perfecto. Discúlpeme un segundito. El cinturón de juego. El cinturón de juego. Miren lo que es. ¿Qué? Ese es el cinturón de campeona que tiene Bani. De campeona yo soy. Yo soy el que la represento. Muy bien, fíjese. Ok. El cinturón. Estamos viendo a ver si podemos ya ir a Las Vegas a hablar con Don King para hacer esto en el MGM. Atención, Don King. Si está cerca, si está por la zona de Martínez, Asunción 949 puede venir acá. Lo necesitamos. Estamos tratando de ver quién se queda con el cinturón de campeona. En este momento le pertenece a Vanina. La dama de hierro. Por eso se ganó ese nombre. Es mío. Es tuyo. Vanina duerme con el cinturón puesto. Fin de junio. Fin de junio para todo aquel que le gusta. Estamos haciendo la fiesta de la pulseada acá en Buenos Aires. La fiesta de la pulseada. ¿Dónde se hace, John? En la calle Muñecas. En la calle Muñecas. John Mercantante. La fiesta de la pulseada. Bueno. Bueno, Gise, ¿la viste pulsear a Vanina ya cuando te animaste a venir a jugar? Sí. ¿Qué te río yo? ¿Estás nerviosa? Yo tengo cara graciosa. Te digo, ¿sabes qué? A Vanina la veo como relajada hoy. No sé, es como que está como sorriendo. ¿Usted qué opina? ¿Está como concentrada? Tranquila. Sí, está muy serio hoy. ¿Está muy serio? Yo decía lo contrario, pero bueno, está bien. ¿Qué recomiendo, Yamani? ¿Qué recomienda? Es más lindo. Escuchamos una cosa. ¿Qué le recomiendo a Yamani? Vamos a ver qué pasa. ¿Aún consejo? ¿Aún consejo le puedo dar? Claro, claro. ¿Qué vaina le podemos decir? ¿Qué bola? ¿Qué bola? Nada, simplemente te digo que si comiste espinaca hoy de Popeye, puedes ganar. Sí comiste espinaca de Popeye. Y si no... Está bien, porque pasó. Pasó de los suplementos en el pirata. Antes decían, mete el anabólico, mete el anabólico sin miedo. No pasa nada, no pasa nada. Métale papá, métale papá. Eso que se cae el pelo no pasa nada, no pasa nada. Bueno. ¡Me vola, me vola! Atención. Espere, espere, espere. Fuera de jugar. Se acaba el chiste. Hay 10 lucas en juego. 10 lucas en juego y también está en juego el reinado de nuestra dama de hierro. Porque ella hasta ahora nadie la venció. Por eso es que es la campeona. Hay 10 lucas en juego. Se acabó el humor, se acabó el chiste. Hay 10 lucas en juego, es un montón de plata. Y cada uno ha entrenado mucho para poder lograr el título o para continuar con el título de su poder. Vamos a poner en posición. Como están con mano a mano hemos quedado. Exactamente. Pónganse en posición para prepararse. ¡Vamos! Se vienen más. Atención a las miradas. Muñecas rígidas, derechas, por favor. ¿Estamos listos? Con toda la fuerza del mundo hay muchísima atención. ¡Venga, yo le doy la mirada de las dos! Vamos entonces. 3, 2, 1, ¡ya! Está muy, muy, muy peleado. La tenemos. Ahí está, ahí está la puerta. Ahí está. ¡Ganando, ganando! La camina sigue, Gisele. Sí. La fue, estuvo muy bien igual Gisele. Podés entrenar. Todos los que vienen a jugar igual se llevan 500 pesos, nos dan las manos vacías. Gisele, podés volver a desafiarla si de repente te entrenás un par de semanas y te sentís con fe podés volver. Que vuelva. Dame dos semanitas. ¡Sí! ¡Apa, apa, 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 apa! Te esperamos dos semanas. Besos. Gracias por venir. Gracias. Bueno. Se va Gisela. Recibimos nuestra próxima contrincante. Es Aus. ¿Cómo van a hacer, Aus? ¿Todo bien? Bien. Bueno, contame un poco a ver por qué sentís que tenés fuerza para poder vencer la Bani. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué actividad haces? No, no, no. Soy ama de casa. Ama de casa. Y ama de casa como si fuera poco. Sí. ¿Tienes hijos? Sí, uno. ¿Un hijo? Un año y ocho meses. ¿Un año y ocho meses? Felipe, que ya te ves pesada un 9 kilitos, 10 kilitos, piqui, piqui, que te va, que viene, que te tira, que lo levantás con una mano, que está con esta, haciendo las cosas. Así que, tiene brazos importantes. Bien. Ojo, que de repente te vieron a Susan Ball, que decís, no, viene ama de casa y de repente, ¡pa! Y se lleva, y se puede, imaginate, ¿cómo se llama tu hijo? Felipe. Felipe jugando con el, si te lo ganas. Qué lindo. El cinturón. Vamos a ver. Estamos jugando con Agustina, ama de casa. Brazos poderosos. Y tenemos a nuestra Vanina, la dama de hierro, que sigue con un historial sin derrotas. 13 pulseadas ganadas. Vamos entonces, prepárate por favor, Agustina. Ponete cómoda. Vamos entonces. ¿Estás lista? Preparada. ¿Quedaste muy cansada de la pelea, de la pulseada anterior? No, no, no. Estoy perfecta. Cada vez estoy más fuerte. Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos, vamos, dale! Yo, mercantil, te puedo opinar eso, pero... ¿Eh? Que cada vez está más fuerte. Más fuerte, qué patada de burro. Bueno, no, un momento, un momento. Ella se entrena. Vamos. Son 10.000 pesos en juego. Les pido, por favor, silencio total en el estudio. Tres, dos, uno, ya. Es la fuerza de madre. La fuerza de madre que no se rinde. No te rindas con toda la fuerza del mundo. Tenemos a nuestra dama de hierro que no se quiere rendir. Está ganando de la cuerda. Igual, sí. ¡Ay, ay, ay! Vamos, campeona. Muy bien. Agustina, ¿quiere mandar un saludo o algo? A mi mamá que me está viendo. ¿Qué va a llamar a tu mamá? Verónica. Abrega, manda un beso grande. Se lleva 500 pesos por haber venido. Que se quedó con mi bebé. Dale, buenísimo. Muchas gracias a la tía que se quedó cuidando el piojito. Vamos entonces, ahora recibimos a Perla. Perla, Perla me sonríe, pero estaba seria. ¿Cómo andás, Perla? ¿Y bien? ¿Todo bien? Vean los brazos que tiene Perla. ¿Qué haces, Perla, vos? Entrenaba a King Boxing cinco veces a la semana. ¡Ah, la, la! Y hago baile también. ¿Hacés baile? Sí. Perfecto. ¿Y ahora te mantenés así con el baile o también haces el tema de King Boxing? No, hago fierro ahora un poco, más o menos. Más o menos. Qué joyita, ¿eh? Qué joyita. Qué joyita, ¿eh? Atención. Perla. Perla quiere llevarse el cinturón que le pertenece a Vanina, la dama de hierro. Estamos en la pelea décimo cuarta, que ha ganado en forma ininterrumpida nuestra campeona. ¿Sentís que tenés fe? ¿Que tenés posibilidad de ganar? Fe, no más. Fe, no más. Vamos con todo. Nunca se pierde. Nunca se pierde, hay que intentarlo. Juanete, por favor. Vamos a ver. Venga, lista. Tenemos la posibilidad de ver si el cinturón de campeona cambia de dueña o sigue en manos de Bani. ¿Estás lista? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás preparada? Vamos entonces. Hay 10.000 pesos en juego. Tensión en el piso y mucho silencio. Tres, dos, uno, ya. Ojo, tiene fuerza, ¿eh? Le está costando a nuestra campeona. Se viene con todo. Le está ganando así. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Está cerca. Está cerca, ¿eh? Está cerca. A ver, a ver, a ver, a ver. Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. ¡Sí! Bueno. ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! Escuchen algo. Lo mostramos todavía. Ahí tenemos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve letras. Formamos una palabra. Te voy a decir una pista en el momento de jugar. Grabate bien las letras que tenés. Pensá una palabra. En un rato te voy a dar una pista cuando nos toque jugar un smartphone de última generación que esté en juego. Ya tenemos una semifinalista. Vamos a buscar al otro semifinalista. Le damos la bienvenida a Juan y a Lautaro. ¡Bien! ¡Bienvenido! Lauta, querido. ¡Lautis! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Lautis! ¿Estás bien? Vengo por acá. ¿Lo vengo de un lado, uno por el lado? ¡Vení! ¿Cómo le va, mi viejo? Bien, muy bien. ¿Qué es su vida? Cuénteme. Bien, todo muy bien. ¿Todo muy tranquilo? ¿Qué hace? Todo muy tranquilo. ¿Qué hace? Soy músico. ¿Sos músico? ¿Qué tocas? El piano. Es que es lindo tocar el piano. Hermoso, divino. Te lo recomiendo. El que sabe tocar el piano no te aburrís nunca, ¿o no? No, jamás. ¿Cuánto tiempo te podés sentar en el piano y darle tiqui tiqui? 24 horas. 24 horas. No dormís, nada. Impresionante. No va al baño, nada. Nada. Escuchame, Matt. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Él es cantante, puede hacer un ciego. Quédate, dale. Era cantante. Después lo voy a escuchar. ¿Y vos qué haces? Lo que sí veo es que se arrepintió del corte en la mitad, ¿no? No, es como que Paco está siempre. No, no, sí. Tenía que venir al programa. ¡Ven! ¿Parece Cecilio, el hermano de vos, Patiño? ¡Oh! ¡Saludamos! Estamos hablando. Estamos generando. Estamos siguiendo antes de que empiece el programa. Una picanteada que estamos generando. Me gusta este programa. Estamos todos haciendo bromas antes de que empiece el programa. Tiene un aire a Pablo Mouchel también, ¿no? Sí, también un poco a eso. Sí, Mouchel. También es un poco mejor. ¿Eh? Y también un poco a vos. Che, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué es tu día? Yo estudio Derecho en la UBA. Muy bien. Y, bueno, trabajo. ¿Y en qué año estás de Derecho? Estoy entre el segundo y el tercero. Es la típica. Tengo materia que debo y demás, yo qué sé. ¿Y qué va a ser? ¿Comercial? ¿Penal? ¿Qué te gustaría? Me gustaría ser penal. ¿Penal? Sí. Perfecto. No, no, esperá. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Estás en pareja? No, no. ¿No estás en pareja? Vos tampoco estás en pareja, no te pregunté. Bueno, escúchame una cosa. Vamos a jugar. Ustedes hoy pueden llevarse 15 lucas y un auto 0 kilómetros. Sí. Bravo. Estamos entregando dos autos por mes, más o menos, la cuenta 2,3 y estamos empezando un mes nuevo. Hoy es junio. Bienvenido, Julio. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien. Vamos a jugar este juego sobre ruedas. El objetivo son 10 ruedas que va a tener cada uno. Tienen que pasar por la rampa y quedar en alguno de los casilleros. No se puede repetir casillero. O sea que si invocas dos en el casillero 100, sumas solamente uno. Bien. ¿Ok? ¿Quién se siente con ganas de empezar a jugar? Que dice, no, hoy empiezo yo, estoy todo contento. Si no, elijo yo a lo que trae la mente. No. Nahuel no sé quién es, pero el mago. Nahuel no hay ninguno acá. El mago Nahuel. Perfecto. ¿Puedes llamar Nahuel? Lautaro, Lautaro. Lautaro Nahuel, ah, perfecto. ¿Se conocen previamente? Sí, sí, ya hace un ratito. Ya hace un ratito. ¿Se han sido un amigo? Qué lindo. Lautaro. ¿Qué querés decir? ¿Abuela o Lautaro, Lautaro? Me dicen Lautaro. Bueno, dame la vuelta con la línea esa que tenés ahí. Perfecto. Gente que tiene otro nombre, vidas paralelas. Yo no entiendo nada realmente. ¿Estamos preparados? Recuerden esto, porque eso es una cosa que me vuelve un poco loco. Es una rueda. Porque a veces la tienen con el efecto inverso. Si la tienen con el efecto inverso, la rueda se frena. Esto es... RAL. Es una cosita como, ve niño, ve a jugar. ¿Estamos bien? Son 10 las ruedas. Son las 2.29 minutos. Hoy se va una casa. ¿Se irá o no se irá? ¿Se llevarán el auto a jugar? Vamos. Ah, pero mirá lo lento que va. A ver, a ver. De a una por dos. Pará, pará, pará. A ver. Pará, pará, pará. Pero pará un poco. Ahí va. El quinto tiro. Ahí va. Perfecto. Tranquilo. Disfrutalo, nene. Disfrutalo. A ver. A ver, angullo. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Tira uno. Quedo, a ver. Bueno. Jugado de forma precoz. Así como... No esperó un segundito. Vamos a ver entonces. Sí, señor. Tenemos 10 por acá. 30, 40. 40, 80 y 70. 150. 150 puntos es lo que pudo sumar. Laucha en su primera participación. Venga, Juancho. Vamos, Juancho, ¿eh? Vamos a jugar. Gracias. Manguera. Muchas gracias. Ahí está. Manguerista. No, manguera, manguera. Ah, vamos a preparar. ¿Están listos? ¿Están preparados? Estamos. ¿Sabes qué? Disfrutémoslo. No se apure. Tiene la primera. Vamos, a ver. A ver qué pasa con la primera. Va perfecto. Gran velocidad. Mirá cómo te das cuenta, ¿no? Ah, ahí está la mano del pianista. Por eso. Mirá con qué delicadeza. Ahí va. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. A ver, sí, sí, sí. Muy bien, la bola es esta. Ahí está. Viene el otro tiro, Juancho. ¿Sabés qué va al 100, no? ¿Sabés qué va al... Ay, ay, ay. No. Mirá vos. Es el tiro número 4. Viene muy, pero muy bien. No vale doble. Ahí va, no duplica. Va al dirección del 100, pero va al 30. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Sigue sumando. Lo está haciendo muy bien. Calcón 80, buen puntaje. Tiene que superar 150. Le está quedando 3. Está muy chiquitito. Vamos a sacar esta por acá. Ahí está. Vamos. Viene muy, pero muy bien. A ver, a ver, a ver. Ahí es seguro el 30. Está raro, es, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Última. A ver, dale que vos podés. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Suma, suma. Sí, perfecto. Bueno. Allí estamos bien. 80 y 30, 110. Y 50, 160. Y 60, 220. Y 20, 240. Entonces tenemos que decir que Juan se queda con el primer desafío de este primer mano a mano. Lo tenemos a Juan, lo tenemos a Lautaro. Juan ganó el primero. Ahí estamos. Perfecto, Gaitero. Si está veniendo para acá. Segundo de Gaitero, no más. Venga, venga, no más que va a ser en forma simultánea. Van a tener un minuto, chicos. Tienen ese adminículo que podría ser un adminículo musical, pero no. El objetivo es inflar el globo dentro de los vasos. Esa es la única manera en la que van a poder estar en contacto con los vasos de ustedes. No los pueden agarrar con las manos. Bien. Inflan un vaso, lo traen acá y sueltan el aire en la canasta. El que sube mayor cantidad de vasos va a ser el que se quede con el desafío. Si llega a ganar Juan, ya está en la semifinal. Si llega a ganar Lautaro, vamos a tener que forzar un desempate. ¿Están preparados? ¿Están listos? Vamos entonces. Tres, dos, uno. Minuto de Gaitero. ¡El Gaitero! ¡El Gaitero! ¡En fin a la dama de sacarse de loca! ¡En fin a la dama de sacarse de tiempo con el voto para la dama de sacarse de la canasta. ¡Sí, muy bien! Estamos en vivo con música en vivo, juegos. Tenemos muchas sorpresas. ¿Vendrá alguien con el billete de 10 pesos hoy? Estén atentos al billete de 10. Estén atentos que esta semana sí o sí se va la casa. Hoy se irá otro auto, cero kilómetro. Pueden ese dos autos, cero kilómetro de billete y se lo van a arrancar. ¡20 segundos! No queda nada, ¿eh? ¡10 segundos! Está muy parejo esto, ¿eh? ¡4, 3, 2, 1! ¡No, no, 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 no! No, 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 eh? Tome Moche. Qué linda que suena la gaita, me encanta. Es un sonido tan... Tomá Moche, te está diciendo... Bueno, vamos a ver. Yo te cuido todo el tiempo. Me encanta, me encanta. Me parece un poco a vos, él igual, ¿no? Un poco a mí también. Y yo a Moche no me parezco nada, pero bueno. Vamos a ver. Están los dos agitados por más. ¿Quieren un poquito de agua? Un pasito de agua para los chicos. Mientras tanto, porfa, un pasito de agua para los chicos. Vamos a ver, contamos. Uno. Sí. Dos. Sí. Tres. Tres. Sí. Cuatro. Sí, muy bien. Cinco. Seis. Siete. Y ocho, señor. Tenemos a Lautaro, entonces, que tiene ocho pasos. Vamos a ver. Los otros. Perfecto. ¿Contamos los otros? Vamos a ver. ¿Quiere más? Me va a ayudar también más. Venga, vamos con más. Ahí va. Perfecto. Vamos, Mata, entonces. Tenemos ocho. ¿Cómo tenemos, Mata? Ahí. Sí. Sí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Y once. Te complicó. Perfecto. Ahí tienes el micrófono. Con las dudas. Once. Entonces. Y por eso tenemos que decir que Juan ganó nuevamente. Entonces, Juan, ya está en la semifinal. Lautaro, vas a tener que ir al repechaje. Repechaje para ver quién es el otro semifinalista. Para ver quiénes son los que van a jugar por las 15. Lucas. Atención. ¿Saben algo? Qué chiquito. Hay algo que nos gusta mucho a nosotros, que es unir todas las generaciones jugando en nuestro programa. Por eso me gustaría que de repente vengas a jugar o con tu abuela, o que venga ese matrimonio que nos mire en este preciso momento. Tipo, mi vieja y mi viejo. Eso no puede venir a jugar. Pero me imagino que pueda venir a jugar. Ahí estamos viendo. La primera vez que jugamos al aire vinieron dos matrimonios que los dos cortaron un metro cuarenta y cuatro centímetros exactos. Los dos cortes, hubo empate. Se llevaron cinco lucas cada pareja. Y la idea es esa, ¿no? Que vengan a participar, que vengan a jugar con nosotros, que pasemos un buen momento, que podamos divertirnos, que podamos conocer historias de vida de cada uno de los que viene a jugar. Porque una de las cosas más hermosas de un programa de entretenimiento es cuando conoces también un poco del que está jugando. Y eso es lo que queremos. Tienen que acercarse, Asunción 949, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y vamos a estar felices de recibirlos. Mañana vamos a jugar para este juego increíble. Que no se corte, que no se corta. Así se llama. Eligen el cuchillo, eligen la manzana, la cortan. Vos tenés en la familia a alguien que cuando está comiendo, mirando para otro lado, charlando con vos, te diste vuelta y cortó toda la manzana sin cortar la cáscara. Atención, porque vienen a jugar y vamos a pasarla súper bien. Yo quiero que estén atentos, porque hoy tenemos un show. Yo creo que hay hoteles de Las Vegas que están llamando en este momento para poder bloquear este show y llevarlos allá. Pero los tenemos acá. Son artistas internacionales y me dijeron que el Choque Urbano preparó algo especial para este show que vamos a ver. ¡Vale, chiquito! Andrushka también. Radagás también va a tocar. El Choque Urbano y todos nuestros participantes, nuestros amigos, todo el elenco a disposición de este show. Que me dijeron que me podés llegar a emocionar. No, chiquito. No puedo creer, no puedo creer. ¡Se abre la pantalla, se abre la ilusión! Le damos la bienvenida a nuestros invitados de lujo internacionales en la cima de los Charts del Mundo. ¿Quiénes son? No, no, no. ¡Ahora! ¡El pocho de la Bessy! ¡No, no, 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 no. ¡El gallego González! Me encanta lo que dice a Lorenzo, campeón de San Lorenzo, luego contra Rosario Central, me mató, después jugó en Vélez. ¡El gallego González! ¡El gallego González, un capo de verdad! No, no, no. Gran delantero. No, no, te has equivocado. Yo no soy gallego González, soy Ricardo Mantaner por la voz. ¡Malumba, baby! ¿Cómo? ¡Soy Malumba, baby! ¡Malumba, baby! ¡Ah! ¡Avisada! Miren lo que es esa mujer. Mirá qué raya, mirá. Y él de porcelana con más curvas que el río Nilo. ¡Soy Malumba, baby! ¡Malumba, baby! ¡Talía! ¡No! Me enamoró. Qué linda que es Talía. ¿Sabes qué? La veo en persona y... Amor a la mexicana. Ahí está, mirá. ¡Ah! 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 Tengo una pregunta. Ya tú sabes cómo es esta vaina, compadre. Esto es así. ¿Dónde están los cuatro babies? Ya tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes cómo es esta vaina. Es así, gira, gira, de país en país. ¡Ima! ¡Bumba, baby! ¿Y dónde? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde va a tocar? Venimos especialmente a cantar acá a una fiesta. Es medio montanar la voz, la posa. No puedo parar y pensar qué rica. Me han dicho, me han dicho, pero hemos venido a cantar una fiesta acá. La fiesta porque como ahora es de otoño, casi infierno, esa se hace la fiesta del resfriado. ¿La fiesta del resfriado? ¿Se hace la fiesta del resfriado? ¿Es en Argentina acá? ¡Ay, my baby! ¿Es en Argentina? Es una, no, sí, claro, en la Argentina. ¿Y dónde el resfriado? La fiesta del resfriado. ¿Dónde? En Chubut. ¡En Chubut! ¡A ver, vamos, a ver! ¡Ahí vamos a cantar! ¿Cuándo están tocando en Chubut? ¿Cómo vamos a hacer las novelas otra vez? ¡Ay, viajan juntos ustedes! María, María, María del Mara, ¿se hace aquí? Sí. Claro. María la del barrio. María la del barrio. Qué lindo, qué lindo tenemos acá. Qué suave, es todo así suave. Che, ¿y otra fiesta más, algo? ¿Eh? ¿Otra fiesta más? Sí, digo. Sí, tenemos, ahora, salimos de esa y después nos vamos a una fiesta que es muy, pero muy buena. Se le va la madera común. No, soy yo, soy yo. Sí. Vamos a la fiesta de la fogata. Esa es fácil. Para, para, fiesta de la fogata. Sí. Para, de la fogata. En el sur. ¿Eh? En el sur. ¿Por ahí? La tierra del fuego. No. Que a mí me importa un bledón. La fiesta de la fogata de las leñas. ¡Eh! Sí, muy bien. Miren cómo me la metió. Me dio un enganche y le agrabo al ángulo. ¡Maluma es primer! Entonces, ¿por qué me hace así, tranquilo? Lo loco. ¿Qué le pasa? Me encanta el vestuario de Maluma. Es muy lindo, es un vestuario. Igual. El video clip es exactamente igual. Igual. Que no se le caiga el micrófono con el videoclip. Y yo no, no. Ella canta, es una maravilla. No me digas que va a ser ese tema que estamos cantando todo el tiempo, que mi hija me vuelve loco todo el tiempo, tiki, tiki, de vuelta. ¿Ese tema? ¿Cómo se llama tu hija? Delfina. Delfina, para vos. ¡Uy, le mando un beso a mi hija! ¡Qué lindo! ¡Impresionante! ¡Maluma, baby! Vamos a cantar, a disfrutar. Yo te lo digo en serio. Levantate, estás en tu casa mirando. Vamos a ver. Música en vivo. Artistas internacionales. Con el choco urbano. Con Andruska. Vamos a bailar todo. Venga, venga, venga. ¿Cómo dice la liga? Después de noche traigo mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que desde esta noche yo realmente pienso en ti desde esta noche. ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿No quieres amor? De noche, solo te beso. Dime esa noche. Bueno, sí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de mí. Y yo de mí. Y yo de mí. Y yo de ti. Que lo que te pasa aquí yo quiero. Amor. Y yo de ti. Y no de mí. Y tú de mí, yo de ti, yo de ti Que lo que te pasa es que yo quiero es amor No lo puedo creer, no lo puedo creer, es increíble la belleza Tenemos a Maluma, baby, y la tenemos a Talía ¿Dónde están mis babies? ¿Qué le pasa? ¿Le molesta? No me lo he podido hacer, diga no me puedo hacer Ayúdenlo, ayúdenlo a levantar, no se puede levantar No podemos levantar sin la peluca Con la peluca, chino ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Estar quedó malhumado, ¿no? Complicado ¿Qué hace? Dios me dio el barrio Vamos a jugar, ustedes están en casa, quieren llevarse un smartphone de última generación Tienen ganas de cambiar Hola, Manolo y Manola Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida ¿Cómo sigue? Manolo y Manola Qué linda canción Hola, Manola, ¿cómo anda? Hola, Manolo, ¿cómo le va? Bien, muy bien ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda eso? Estuvimos entrenando ¿Para qué? Manolita, Manolita estuvo entrenando A ver, a ver Ahí está Porque le quiere jugar pulsada a la dama de hierro La dama de hierro hay 10.000 pesos en el juego Ya le retaron tres contrincantes Y hay tres más esperando Mirá que Manola es una gran oponente Espere que, espere que Mirá lo que es eso Muy pesada 248 toneladas ¿Qué se va a levantar eso? ¿Tiene fuerza, bro? A ver Mostrale, Manolita ¡Guárdale! ¡Muy bien! ¡Calma, Manola! ¡Ay, Pérez, que me va a lastimar! Que venga Vanila Que venga acá ¡Te juego a vos, Manola! ¡Te juego a vos! Por favor, Manola ¿Qué pasa, Pérez? ¿A vos te parece que me vas a jugar a mí, Manolita? ¡No, gallina! ¿Cómo me decís gallina? Bueno, Pérez, Pérez, Pérez ¿Cómo me decís gallina? Ustedes no le digan gallina porque es como McFly Volver al futuro No puede decir gallina porque se saca ¿Cómo me...? Aparte de decir que es independiente Está contento que lo ganaron allá en la Copa Sudamericana Está muy bueno Bueno, a ver ¡Jugué, nos te apuntó algo! A ver, ¿qué apuesta? Si yo gano, le doy un beso al chino Bueno, si yo gano, le doy un beso a la negra más linda ¡Uy! ¡A Carlita! Espere, 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 espere Porque hay que contar a Carlita ¿Qué es esto? Carlita, ¿ustedes gustaría darle un beso a Mar? Bueno, después lo vemos Después lo vemos Bueno, pero como uno ya toma Por favor ¡Facilonga, facilonga! Intente ¡No me permite el cona a la que sea! ¡No me permite el cona a la que sea! ¡Está casado, chico! ¡A ver! Bueno, no sé ¡Ganó Manola! Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar sopa de mara Y ahora vemos si le doy besito ¿Qué pasó? ¿Ganó Manola? ¿Le parece? ¿Me acompaña? A ver, ¿a quién tenemos? Hola ¿Quién habla? Hola, Chino, Vanessa ¿Cómo andás? ¿Vane, todo bien? Todo bien ¿De dónde sos, Vane? De San Martín De San Martín ¿Y qué estabas haciendo en este momento Mientras que nos mirabas? Ansiosa esperando Bueno, escuchame algo ¿Tenés un teléfono más o menos bien? ¿Te gustaría cambiarlo? ¿Necesito un cambio? Te gustaría cambiarlo Bueno, muy bien Tenemos las letras Y le voy a pedir Manola ¿Podrá ser? ¿Será posible esto que estoy pidiendo? ¿Que usted me diga cuál es la palabra clave Para poder ayudarla? ¿Una pista? ¿Una pista para poder dar con la palabra? La pista es reacción La pista es reacción A ver, tenés 30 segundos, Vane Aparecen las letras Vamos, Vane 30 segundos, reacción, tiempo A ver Vamos, Vane Tranquila, pensá bien Conectate bien con las letras Y pensá en una palabra que esté asociada con reacción A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, qué nervioso A ver Vamos, dale, dale, una Me va el tiempo Dale, Vane Seis Cinco Cuatro Tenía criatura Pero no ¿Cómo dijiste qué palabra? Criatura Criatura No es la palabra criatura Vane Lamentablemente no te pudiste ganar el teléfono Te mando un beso grande De grande y gracias por estar con nosotros Besito Vane Muchas gracias Le mandamos un beso, Vane Escuchame, en un rato quiero jugar de vuelta Así que siga mandando Mara9009 Llame al asterisco9009 Y atente algo Porque hoy hay serias chances que te lleve la casa Lo tenemos a Andruska Este en este momento parado, preparado Y él va a ser el que te puede dar la casa ¿Cuánto pesa Andruska? Dos números Uno es un 5, un 0 El otro número te puede servir Para que tengas la chance De quedarte con una casa El sueño de la casa propia Momento del repechaje Jugamos con Mario y con Lautaro ¡Vamos! Venga para acá Quiero que sepan algo Mientras tanto Vengan para acá Les quiero decir algo Esta tarde En Cortá por lo sano Marley Quien hoy además cumple años Le mandamos un beso ¡Feliz cumple Marley! Viene a hablar con Vero en exclusiva Para contarle sobre su paternidad Marley va a ser papá En el momento más feliz de su vida Les mandamos un abrazo Y un aplauso enorme Marley No se pierdan Cortá por lo sano No se lo pierdan nunca Hoy más que nunca Porque Marley se siente en el diván En el año más importante de su vida Marley Y Vero Cortá por lo sano No me la pierdas Todas las tardes del canal No te la podés perder nunca Hermoso Especialmente Le mandamos un abrazo grande a Marley Bueno Escuchenme una cosa Maru por un lado Lautaro por el otro Van a tener... ¡Hola Chuni! No sé que no te saluden Te pido muy difícil ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Colibriqui bien? ¿Colibriqui por todos lados? ¿Todo bien por todos lados? Bueno Hola, hola, hola ¿Está bien? ¿Tuviste medio enfermuchis? Sí, tuve un poquito enfermuchis Y recién me pusieron una inyeccioncita Y me duele un poquito el cookies ¿En serio? ¡Muy lindo! Por eso me pongo todo el pasito Van a ver que va a estar Hola, hola, soy Chuni Hola, hola, soy Chuni Porque me duele un poquito el cookies Porque te pusiste durito No te doy una inyección Hice así ¡Pum! Y me dijo ¡No! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ay! Pero pasa ahí Y la chica me dijo Me tiró un ratito Me tiró un pepí ¡Pobrecita! Acá van a tener 30 segundos Vamos a decir ¿Querés empezar vos, Maru? Que empiece Lautaro ¿No querés empezar? No, no quiero ¿Te animás vos, Lauta? Tenés 30 segundos Tenés que lograr Si no querés, querés, hacemos sorteo Hacemos sorteo, ¿eh? ¿No querés empezar vos? ¡Caballero! ¡Caballero! A ver, ¿en qué mano está? Voy a hacer así Le voy a preguntar a Maru A ver, Maru ¡Miré! ¡No, no! A ver Maru Me dice que está en esta Se mueve la mano A ver, a ver, a ver Está, está, está Está ahí, perfecto ¿Qué querés hacer? Empezamos a que empiece él ¿Qué empiece él? La mujer cuando la mujer decide Cuando la mujer decide algo Le hace creer al hombre Que el hombre está decidiendo Pero decide la mujer De una vez Escuchame una cosa Tenés 30 segundos Tenés que lograr Que termine el laberinto Y la mayor cantidad de pelotas En la red ¿Entendemos? Esto agarrando de acá Esto lo podemos ver Como loco Como se te canta ¿Listo? ¿Estamos bien? Vamos ¡30 segundos! ¡Tiempo! Vamos, Lautaro Lautaro busca un lugar En la semifinal ¿Quién se va a llevar La 15 lucas ¿Quién va a jugar Por el auto 0 kilómetros? No estamos en un tema De esta vida Maravilloso De jueves Estamos tan cerca De los 100 programas Qué lindo poder acompañarnos Todas las tardes En TNP 14 segundos Por delante Metele power Negro Por favor Te pido Con energía Que si no No llegás 5 5 4 3 2 1 Tire Vamos a ver Andruska Voy preparando Estas por acá Sí señor A ver Andruski ¿Qué onda? Una pelotita Una pelotita Y dos pelotitas Dos pelotitas Nada más señor Puede ser un buen promedio Vamos a ver Está Maru Para poder jugar Está tu pequeña Nicole Mirando en este momento Ahí está ¿Tres veces tienes Nicole? Sí, casi 4 Si te llega a reconocer En la tele Ya es una nieve Súper rotada Vamos entonces 30 segundos ¡Tiempo! Vamos Tiene que superar a dos A ver Vamos que se viene Viene para acá La pelotita Tiki, tiki, tiki Claro que sí Ahí está Vamos Ahí está Vamos Que venimos Está con el gran pantalón Qué informal A ver El tiempo dicen 15 segundos Ya tiene 2 Se está empatando Y va por la tercera Vamos Nicole Ahí va Trabajando minutos A ver Vamos que se puede 4 3 2 1 Tiempo A ver A ver Chuni Hay que superar dos ¿Dos? ¿Tienes que superar dos? Mirá acá tengo A ver Una pelotita Sí Pero es que La vacuna No sé Dije pelotita y me dio risa Dos pelotitas Sí Tres pelotitas Tres pelotitas Entonces Tenemos que decir Que Maru es La otra semifinalista Querido amigo Lautaro Gracias por venir ¿Querés mandar un saludo? Sí A mis amigos No, con esa gana Debo mandar un saludo Y la verdad que no Gracias por venir No, de nada ¿Te acertiste? Sí, obvio Bueno Maru se prepara Porque un rato Tiene la semifinal Chuni Vení No te vayos Escuchame Vos sabés que Están medio como Medio cachuzo Medio caído Sí Y sabés que hay un montón De gente Que está mandando Los videitos De sus personajes favoritos Son nuestros amiguchis Que son muy conibriqui Muy tiernos Muy que tengan De apretar los cachetes Mirá A Ciro Entró a telefe.com Su papá Su mamá Y dejó este video Tenemos un chunito Vení conmigo Un chunito Mirá A ver Ciro ¿Estás por ahí? Mirá Me encanta Qué grande Ciro Qué lindo Muy bien Está combinado En pantalones Con el pañuelo Muy bien Muy bien ¿Sabés una cosa? Como veo que no Te sensibilizó tanto Como para llegar a las lágrimas Tengo uno más ¿Eh? ¿Sabés cómo se llama? No sé si te suena No sé si te suena el nombre ¿Sabés cómo se llama este nene? ¿Cómo se llama? Agus A ver Lo vemos por favor Me encanta Me encanta Ahí está Agus Me gusta ver que la familia entera Estaba haciendo casita juntos Primero le quiero agradecer A los padres Que también son buena onda Porque los padres Suban ¿Eh? Te van a dar un beso grande Agus Y tenemos otro más ¡No! A ver con este le falta Giovanni Mirá Giovanni Giovanni Chuni Chuni Hombre Hombre Chuni Chuni Hombre Hombre Chuni Va a la parte en que mano está Y ahí suben su video Les queremos agradecer mucho Esa es la única vía Porque tengo amigos Que me mandan los videos Por whatsapp Entren a telefej.com Ahí van a lleno formulario Mandan el video Y los vamos a compartir todos Les agradecemos mucho Y nos encanta Que los más chiquititos Sean parte del programa Chuni Muchas gracias Chino Chuni tenemos que hacer el dúo de reggaetón. Y así es, hombro, hombro, chuny, chuny. Hombro, hombro, chuny, chuny. Ajá, ajá, me encanta. Ajá, ajá, me encanta. Tenemos a Day, que va a ser la primera, porque fue la primera ganadora. Tenemos también a Juan y tenemos a Maru. Tengan en cuenta algo. Tiene que picar la pelota y quedar suspendida en este chorro de aire. ¿Estamos bien? Si vos llegás a embocar y los chicos también embocan, vamos a hacer toda la rueda otra vez. ¿Listo? Empezamos con Day. A ver, Day. Ya hace el primer tiro de Day. Ay, nada por ahora. Vamos a ver. Ya se viene en un ratito el manotazo para jugar por el auto. Vamos a jugar por la casa, que esta semana se va así o así. Vamos, Juancho. El smartphone va a jugar de vuelta. Tengo ganas de jugar. Estás en la final. Estás en la final. Si Maru en boca, Dayana queda afuera y van a estar en la final también. A ver. Maru. Sí. Maru y Juan en la final. Day, querida. Gracias. ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? Sí, re bien. ¿Para qué le gustaría mandar un beso? A mi familia, a mis amigos y a Noah. ¿Cómo es? A Noah, tu pequeño. Perfecto. Gracias. ¿Te divertiste mucho? Sí, me divertí mucho. Gracias. Muchas gracias por venir. Escúcheme algo. Se viene el manotazo ahora nomás. Ustedes también pueden jugar con nosotros respondiendo a las preguntas. Ahí se puede ir la Gince Luca sí o sí y la chance del manoté es por el auto. En un rato voy a jugar por la casa. Esta semana se va sí o sí. Falta un número y el otro es un cero o un cinco. Y tengo ganas de jugar otra vez al sopa de manos. Todo es y mucho más. Y además, ¿sabes qué? ¿Quién te dice si aparece en cualquier momento? ¿Viene alguien y me dice? Saben que tengo uno de los diez billetes y me llevo al auto cero kilómetro. Tenemos 55.128.587 al 596. Estamos hablando de la serie de Manotazo. El hermano Tazo. Tazo, tazo, tazo. Se viene el hermano Tazo. Manotazo. Manotazo. Estamos listos, estamos preparados. Tenemos a Maru y a Juan. Juan y Maru, uno de ellos dos hoy va a tener la alegría de llevarse 15 lucas. Uno de ellos dos va a enfrentar el Manotest para poder llevarse un auto cero kilómetro. Le voy a preguntar a Juan porque ya le había preguntado a Maru en otra oportunidad. Juan. ¿En qué mano está? La del reloj. Dice que está en la del reloj. A ver, dice que está en la del reloj. No está en la del reloj, está en la otra mano. Mirá qué suerte, Maru, con el en qué mano está. Maru, ¿qué querés hacer? ¿Empezar vos o no empiezas él? Yo, yo. Empieza Maru. Mirá vos. Valentía total. Preguntas con tres opciones. El primero que tiene tres errores va a recibir el Manotazo y le da al otro 15 lucas y el derecho a jugar por el auto. ¿Estamos bien? Vamos. Primera pregunta. Atención en casa a los que están jugando con las preguntas y respuestas. Nos encanta que nos acompañen. La primera pregunta para Maru es... ¿De qué otra cosa es Patrono San Cayetano, además de serlo del trabajo, del amor, del hogar, del pan? Del pan. Del pan, dice Maru. Y su respuesta es... Correcto, muy bien. Pregunta para nuestro pianista, Juan. A ver, Juan, la pregunta dice... ¿Con qué nombre es conocido el Tratado Erótico de la India? Kurosawa, Kamasutra o Kanikama. Kamasutra. Kamasutra, dice Juan. Y su respuesta es... Correcto, muy bien. Pregunta para Maru. La pregunta para Maru, que no tiene errores por el momento, dice así... ¿Qué color representa el Partido Comunista, Maru? ¿El rojo, el amarillo o el negro? Me mira con cara de... ¿Qué sé? ¿Qué te digo? A ver. Pensá bien, a ver si en tu memoria, en tu mente aparece alguna imagen que te ayuda. ¿Qué color representa el Partido Comunista? ¿El rojo, el amarillo o el negro? El rojo. El rojo, dice Maru. Andá a saber de dónde le vino la imagen, de dónde le vino ese color. Pues bien, la respuesta de Maru es... Correcta, claro que sí. Es un pinotazo limpio, no es cierto que lo lograste, caíste y había agua. Juan, querido, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta para Juan dice... ¿Cuál de estos países en su idioma se llama Nipón? Irán, Vietnam o Japón. Japón. Japón, dice Juan. Y su respuesta, serio como perro en cancha de bocha, es... ¡Correcto! Vamos, también el perro en bote, pero la cancha de bocha, ¿sabés cómo está? Que bien le vienen las pelotas, está serio, está asustado. Ah, está perdido ahí. Perdido. Bueno, Chino. Sabés que yo te iba a llevar a mi perra en un bote y estaba asustada, pero nunca la llevé a una cancha de bocha, pero me vino así. La estamos inventando nuevamente, usted me sabe entender. Pregunta para Maru. Maru, vamos a ver la pregunta del perro ladrando. ¿Qué es la rubiola, Maru? ¿Un juego de mesa, una enfermedad o una comida? Una enfermedad. Vamos a jugar a la rubiola, le dicen uno al otro. Una enfermedad, la respuesta de Maru y la respuesta es... ¡Correcto! Muy bien. Vamos entonces a la pregunta para Juan. A ver, la pregunta... No hay errores por el momento. Muy bien, es tuya, Juan. Reclamala, Juan. Es tuya. Vamos. ¿Qué es el piragüismo? Atención. ¿Qué es qué? ¿Qué es el piragüismo? Atención. ¿Un deporte, un idioma o un trabajo? Un deporte. Un deporte, dice Juan. Está serio, en serio, como este mismo perro, pero ahora en un bote. La respuesta de Juan es... ¡Correcta! Muy bien. Siguiente pregunta para Maru. Dos rivales realmente de temer. La pregunta para Maru, que tampoco tiene errores en este momento, y su pequeña Nicole mira desde casa con la abuela. ¿Cómo se denomina el terreno lleno de lodo? Maru, ¿lodosal, lodal o lodalero? Lodasal, lodal o lodalero. Uno, lodasal. Dos, lodal. Tres, lodalero. Terreno lleno de lodo. A. El uno sería la primera. Uno, sí. Lodasal, dice Maru. Y su respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. ¡Vamos! ¡Excepcional! Siguiente pregunta para Juan. No se están equivocando, lo están haciendo muy, pero muy bien. ¿Cómo se llama el terreno sembrado de sandías? ¿Sandialero, sandial o sandiero? Sandial. Sandial, dice Juan. Juan, imagínate corriendo por un sandial, te va a hacer unos palos, una cosa enorme. La respuesta de Juan es... ¡Correcta! Imagínate la escena corriendo por el sandial de repente. ¿Te das cuenta? Yo también. Te caes, te da de trompa, una sandía, todo un desastre. La semilla por el aire. Vamos entonces, siguiente pregunta para Maru. La pregunta para Maru dice así. ¿Cómo son los tres ángulos de un triángulo acutángulo? ¿Son obtusos, son agudos o son rectos? Agudos. Agudos, dice Maru. Y su respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. En geometría se sacaba 10, por el amor de Dios. Siguiente pregunta. ¿La tenías o fue una especie de pileta eso? No, estudio, licenciato en la administración. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, Juan, ¿vamos entonces? La pregunta para Juan dice así. ¿Cuál fue el primer combate de San Martín en nuestro país? Potrerillos, Picheuta, San Lorenzo. Juan, pensá. ¿Cuál fue el primer combate de San Martín en nuestro país? San Lorenzo. San Lorenzo. Perdón, papá. Perdón, papá. Sí, porque él sabe. La tenés que saber. Tranquilo, después no tuvimos que tocar el piano. La tenés que saber. Vamos a ver, la respuesta de Juan. Le pidió disculpas al padre, que es un gran historiador. Pero a lo mejor le hizo bien y al cuente le pidió disculpas. Dice, ¿cómo? No la sabía, la dijiste, pero la respuesta de Juan es... ¡Correcta! ¡Papá! ¡Papá! Ahora, como pediste disculpas, quedaste como un ignorante al cuente. ¿Te das cuenta? No tenés que decir nada. La pregunta es ahora para Baru. Igualmente, olvidate. No es fácil estar acá con el manotazo y todo. Estás en tu casa tomándote un té con leche. No es lo mismo. A ver, civilización y qué más se titula el libro de Domingo Sarmiento. Gobierno, fronteras, barbarie. Civilización y gobierno, civilización y fronteras, civilización y barbarie. Y barbarie. Y barbarie, dice Maru. Y su respuesta es... ¡Correcta! Muy bien, che, muy bien, chicos, ¿eh? La verdad, muy bien. Muy bien. Juan, ahora la pregunta viene para vos. Aparte, vos sos pianista, tenés una inteligencia. Para tocar el piano tenés que ser medio marciano. Solo para eso. Vamos entonces, la pregunta para Juan dice así. ¿A cuántos kilómetros de la capital federal se encuentra la ciudad bonaerense de San Pedro en línea recta? ¿189 kilómetros, 171 kilómetros o 153 kilómetros? 153. 153 kilómetros para comer las mejores naranjas del país. Uno tiene que ir a San Pedro, dicen. La respuesta de Juan es... ¡Correcta! Te van a estar esperando Mónica y César. Le mandamos un abrazo al Gauche y a Mónica. Vamos entonces a la siguiente... A Fernando Bravo también, ¿no? Qué grande, gran locutor también. Lalo Migre está ahí también. San Pedro, al final, qué lugar, ¿eh? Qué gran lugar, qué usina de talentos, ¿eh? Vamos entonces a la siguiente pregunta para Maru. ¿Todo bien, Maru? Tranquilo. Vamos. ¿Cuál es el verdadero nombre del creador de los superhéroes El Hombre Araña y Hulk? Conocido como Stan Lee. ¿Stewart, Stan Lee o Stefan? ¿Stewart, Stan Lee o Stefan? Stefan. Stefan, dice Maru y su respuesta es... ¡Correcto! ¡Stan Lee! Bueno, Stanley, vamos entonces a la siguiente pregunta. Primer error para Maru, tenés tres opciones. Para mí que la esquivaste porque te pareció como que no podía ser igual el apodo que el nombre y ahí una cosita puede ser. No, no tenía idea. No tenías idea. Vamos a la siguiente pregunta que es para Juan. Un error para Maru. Le quedan dos errores más antes de recibir el manotazo. Juan, ¿durante cuántos años estuvo vigente el servicio militar obligatorio en nuestro país? ¿93 años, 99 años o 103 años? 103 años. 103 años. Dice Juan, que responde sin errores, pero responde sin errores, pero responde con una seriedad total. La respuesta de Juan es... ¡Incorrecta! Perdón, papá. Perdón, papá. Perdón, papá. Perdón, papá. Perdón, papá, que otra vez se equivocó. 93 años. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Un error por cada lado. Pregunta para Maru. ¿Cuál de estas películas de Steven Spielberg se estrenó primero? ¿Tiburón, el color púrpura o ET? ¿Tiburón? Tiburón, dice Maru. Y su respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! ¡Cómo bien, eh! Clavándole al ángulo. Pregunta para Juan. Un error por cada lado. La pregunta para Juan dice... ¿Cuál de estos políticos fue presidente de Francia en primer término? Pompidou, Girac, Mitterrand. ¿Pompidou, Girac o Mitterrand? Dos. Girac dice... Y la respuesta de Juan... Es... Incorrecta. Era Pompidou la respuesta correcta. No tengo idea. Te faltó decir... Perdón, papá. Perdón, mamá. Perdón, mamá. La siguiente pregunta para que responda Maru. Juan no tiene espacio para el error. Maru tiene un solo error. Y la pregunta para ella es... ¿Cómo se llamó la primera computadora portátil exitosa lanzada en 1981? ¿Titus, Blue Sea o Osborne 1? ¿Titus, Blue Sea, Osborne 1 o Osborne 1? La C, la tercera. Osborne 1, Osborne 1 dice... Maru. Y la respuesta de Maru es... ¿La habrá hecho Osborne? A ver. Correcta. Mirá vos. Alto, piletazo. Juan, no tenés espacio para el error. Tenés dos errores. A ver. La pregunta para Juan. Dice así... ¿Qué nombre recibe la variedad del arroz con leche que se elabora con gelatina y frutos rojos? Arroz princesa, arroz marquesa o arroz emperatriz. ¿Tiene perdón mamá ahora? No, no, mi mamá no cocina nada. A ver. ¿Princesa, marquesa o emperatriz? El que se elabora con gelatina y frutos rojos. Emperatriz. Emperatriz. Dice Juan que tiene dos errores y no se puede volver a equivocar. Maru, la primera chance de ganarse las 15 lucas y ser la que vaya al manotés para llevarse el auto cero kilómetros. La respuesta de Juan es... Correcta, muy bien. ¡Vamos! Vamos, siguiente pregunta para Maru, que tiene un solo error. La pregunta para Maru dice así... ¿Cuál es el nombre de la famosa escritora J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter? Jennifer, Julia o Joan. ¡Qué malo! J.K. Rowling es el nombre y la pregunta es, ¿cuál es el nombre que corresponde a esa J? Jennifer, Julia o Joan. Julia. Julia, dice Maru. Y su respuesta, con un error solo por el momento, es... Correcto. Era Joan el nombre. Vamos entonces, no hay en margen de error para ninguna de los dos. Pregunta para Juan. La pregunta dice... ¿Los conciertos de qué músicos finalizaban con el anuncio de que el artista ya había dejado el edificio? Frank Sinatra, Elvis Presley o Michael Jackson. Elvis Presley. Elvis Presley, dice Juan. Y la respuesta, ¿patacazo o lo sabes? No, 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 no. ¿No? Pileta. Pileta. Vamos a ver, no se puede equivocar. Y la respuesta es... Correcta, muy bien. Claro, si se quedaba en un lío para salir, imagínate. Pregunta para Maru. Zafó de los dos errores. Maru tiene dos errores también, a ver si nos zapa ella. La pregunta dice, ¿cuál de las fronteras de China fue defendida a lo largo de siglos por la gran muralla? Sur, norte o oeste. Ay, no la sé, el sur. No la sé. El sur, decís, dice el sur. Y la respuesta de Maru, que tiene dos errores y no se puede volver a equivocar. Por 15, Lucas. Y la chance del auto es... ¡Correcta! ¡Norte! El ganador del día es Juan. Se lleva 15, Lucas y el auto. Maru, ¿todo bien? Miren, tranquila, Nicole y la abuela y mamá. El ganador del día es Juan. Vemos la repetición, el momento en el que Maru respondía incorrectamente. Norte, era la respuesta correcta, ya dijo sur. Y ahí vemos la caída. Tres de la tarde, 26 minutos. Ya estamos de reverencia, estamos felices. Escuchame algo. Esta semana sí o sí sale la casa y se puede ir hoy. Dos números, uno de los cuales es un 0 o un 5. El que está sobre la derecha. Y el otro, el primero de los gramos, del 0 al 9. Atención. En un rato jugamos. Lo tenemos ahí preparado, Andruska. Una casa en juego puede ser tuya. La mano en el 9.009, se llama el asterisco en el 9.009. Jugamos por una casa. Antes de que termine el programa se puede ir a una casa. Todavía se puede ir el auto porque nos falta el manotesco. Juan, el ganador del día. Y ahora vamos a ver qué pasa con la pulseada. Porque tenemos a nuestra dama de hierro. Ahí tiene Lucas en juego. Vanessa. La campeona. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contame, se te ve también bastante preparada y demás. ¿Cuánto entrenas por semana habitualmente? Cuatro o cinco veces. ¿Cuatro o cinco veces y qué haces? Fierro, scruffy, qué haces? Sí, hago fierro. Hace fierro. Hace 15 años. Hace 15, opa. A mí me ganó. Desde muy chiquita me imagino que estaba yendo. No. ¿Qué? A los 10 años, más o menos. Ah, bueno, Sonsa, dejate piropear, Sonsa. Escuchame, el súper consejito del día, ¿cuál es? ¿Comite serial? ¿Comite serial? Sí. Mucho ojo. Lo necesario. ¿Para ganarle? Para ganar. ¿Segura? ¿Segura? Muy gran periodista. Muy bien, Sama. Muy bien. ¿Estás preparada vos? Estoy lista, recién estaba calentando un poquitito con las chicas que pasaron. Ah, bueno, no, para nada. Estaba calentando con las chicas, te digo que acá tenemos también, ojo, ¿eh? Ojo. Acá tenemos el cinturón. Cinturón de campeona. Tiene 16 pulseadas ganadas. Nadie pudo vencerla. Ay, pará, pará, escuchen esto. Escuchen esto, porque estamos acá divirtiéndonos. Hay 10 lucas. 10 lucas. Todas las que van a jugar se llevan 500 pesos, pero la que gana se lleva 10.000 pesos. ¿Descansaste bien, Manin? Sí. Sí, sí, sí. Tiempo para recuperar, perfecto. Pónganse, por favor, en posición. Vamos a ver entonces. Mano un poquitito más grande de Vani. Con el codo bien derecho, la muñeca derecha, por favor. ¿Estamos listos? Vamos. 3, 2, 1, ya. Ahí está Vani. Vamos, Vani, con todo. Vamos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y mucha resistencia. Tal vez la pulseada con más resistencia. A mí las cuestiones son músculos. Ahí está. Ahí está. Pone todo el cuerpo inclinado. Tiene mucha resistencia. Vanessa tiene mucha resistencia. Ahí, 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 ahí. Está, 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 está. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Ahí está. No puede dar. Está con esto. Está bien poniendo el codo. Está bien poniendo el codo. Está, está, está. Está, está, está. Listo, listo, listo. Listo. Vemos la repe por la duda. No, porque se movió el codo. Sigue. Levanta el codo. Por el momento sigue manteniendo. Vani, muchas gracias por venir, negra. Mirá. Bien. Vemos la repe para que la veas bien. Queremos que la veas bien para que te quedes tranquila. Fijate el codo que se tuerce para que veas que está rotando el codo. Y ahí, claro, ahí cuando se levanta estamos cambiando el eje que se apoya y... ¿Listo? ¿Estamos bien? Muy bien. Muchas gracias por venir. Muy bien. Paola, que desde que entró al canal, de la primera vez que la vi, no se rió nunca. Uuuh. Está concentrada. Soy así. Y yo digo eso y se empieza a reír. Me quiero morir. Yo pensé que la mantenía. Bueno, Paola. ¿Todo bien? Todo bien. A los brazos que tenés, Paola. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Mutay. ¿Y eso qué es? Codazos y rodillazos. Ay, Dios mío. Bueno, qué bien. Bueno, comienza. ¿Qué? ¿Cómo una pelea? ¿Qué tipo así? Es igual que el boxing. Eso mismo. Igual que el boxing, pero se usan los cuchillos. Es ideal para ir a un cabezazo en el área de rival. Hermoso. ¿Cómo es que se llama el... Mutay. ¡Mutay! Bueno. Hay de Lucas, ¿alguna vez enfrentaste a una luchadora de Mutay? Jamás. ¿Alguna vez de marcial? ¿Alguna vez de marcial? Nada. Solamente fierros. Sí. Te quiero preguntar, por ejemplo, un nuevo recuerdo. ¿Hacés croffy? ¿Qué desayunaste hoy? Hoy, huevos, banana, avena, una naranja y un café con leche. ¿Qué está diciendo? Alimentación mía de todo el día, ¿no? Ella solamente el desayuno. Una banana, café con leche, avena. En un momento yo no voy a decir. No se lo pongan más. Pará. Pónganse. A ver. Hay 10 Lucas. Poné, apoyé bien el colegio. Apoyé bien, que está bien agarrado, canera. ¿Estamos? ¿A dónde está más serio? Sé que tengo miedo yo, negrita. Si querés, te abrazo. Vamos. Hay 10 Lucas en juego. La campeona tiene que luchar por permanecer con su cinturón. 10 Lucas. 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Vamos, 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 vamos. Ahí está nuestra campeona. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! 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 500 pesos, como todas las querías, para que no me pegue. 500 pesos, 500 pesos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues escala, pueden mover cuando quieran. ¿Eh? Y ahora, la tenemos a Mayra. Water, water. Atención. Hola, buena. Mayra. Hola. ¿Cómo andás, Mayra? Bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Esta pelea promete. Mostrame, por favor, tu brazo para que vaya bueno. Ah, bueno. A ver, poné el brazo vos y poné el tuyo también. A ver. ¿Quién de me abraza, qué sé? Abrimos un poquito el plano, mirá, fíjate. Y yo poné el mío. Es impresionante. A ver, a ver, ponga de vuelta. Ponga de vuelta. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! No, de verdad, mire lo que es esto. Es impresionante. Bueno. ¿Qué hacés vos? Yo hago entrenamiento de boxeo y boxeo. ¡Oh! Entrenamiento de boxeo y boxeo. ¿Cuántas veces por semana entrenás? Todos los días, dos veces al día. Y viste cuando te agarras fiar y decís, che, no entreneo igual, no importa. No, no. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy clara de huevos con banana y un café. Y un café. Y después del almuerzo cuando estabas acá, tenés una clásica conservadora. No, comí antes una pechuga de pollo y ensalada. Muy bien, perfecto. ¿Qué le recomienda, Yamani? Yamani, ¿algún consejo de los que le puedas dar? Un consejito, Around the World. ¿Qué le puedes decir? Te revido a lo mismo él. ¿A Around the World? ¡A Around the World! ¿Ya está llegando? Manierna le va a salir que va a estar divino. Escuchá. Nada es el número uno. Bueno, algún consejo de los tuyos, fíjate, de tu cubana, ¿qué le decís? ¿Es la lamparita? Te deseo suelte... Es lo que te puedo decir, la tipo que... ¡Cantado! Fue cantado. Te deseo suelte... Muy bien. Vamos, pará, 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 porque esto tenemos que decirlo. Este es el cinturón de campeona. ¡Off the World! ¡Ay, yeah! ¡Esto vale bien, Lucas! Sí. Estás descansada, tuviste mucha fuerza. Sí. Por si concentrarte. Estuvieron fuertes las chicas. Las rivales están creciendo. ¿No hay que intentar? Sí. Ya tenemos cuánto, 17. 17 pulseadas ganadas. ¡Vale, vale! 10 lucas en juego. Vení, Asunción, 9-4-9, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. 10 lucas pueden ser tuyas. ¡Puede bancar a nuestra campeona! Vamos. Vamos. Pon el codo, el codo, el codo, necesito que lo pongas en una posición y que no se mueva. Concéntrese bien. Esto es como el día que ves a Tyson contra Holyfield. Una pelea que sí, esto es un desastre. Bueno, estoy sintiendo la fuerza. La muñeca derecha, la muñeca derecha, fíjate. Por favor, ¿estamos? ¿Están listos? Vamos, agárrense bien. Vamos. 3, 2, 1, ya. A ver, a ver, a ver, que este campeón arrancó con todo. ¡Arrancó con todo! ¡Sí! 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 ¿Estás cómoda? Escúcheme algo. Tenés 500 pesos y podés ir cuando quieras. Vale, gracias. Todos los que vienen a hacer la pulseada pueden venir a retar a nuestra campeona las veces que quieran. Van entrenando. Ese día se alimenta bien. ¡Venga! ¡Vamos, también! Sigan entrenando, también. Sigan entrenando y yo también, dice. 10 lucas acerca de Asunción 9-4-9. La campeona sigue siendo la campeona. ¡Bravo! Y ahora, y ahora, vamos a ver si se va una casa. ¡Va! No lo puedo creer. Sale sí o sí esta semana. Increíble. Dos números nada más nos separan de la casa. Sepan que el que falta del 0 al 9 y el otro puede ser un 5 o un 0. ¿A quién tengo en línea? ¡Hola! Hola, mi nombre es Bruno. ¿Cómo es tu nombre? Bruno. Bruno. ¿De dónde sos, Brunito? De los antiguos, Santa Cruz. De los antiguos, Santa Cruz. Qué grande, Bruno. ¿Qué hacías mientras que nos mirabas? Estábamos terminando de comer. ¿Estás con la familia? Sí. Bueno, ¿alquilás o sos propietario, Bruno? Alquilo, alquilo. Alquilás, bueno. En realidad, estoy desprezado en una casa de mi abuelo. Bueno, ojalá que puedas cumplir con el sueño de la casa propia que todos los argentinos tenemos. Vamos. Vamos, ¿eh? A ver, Andrushka mide un metro ochenta y seis. Setenta y ocho kilos con cuántos gramos. Hay tres números que están descubiertos. Esta semana sale sí o sí. Podés ser vos, Bruno. El número que sigue es del 0 al 9. Y el otro número es un 5 o un 0. Porque la balanza, los últimos gramos lo cuenta como 0 o como 50. Decime, Bruno, ¿en qué peso está Andrushka y te llevas a una casa? Setenta y ocho, siete cincuenta. Setenta y ocho, siete cincuenta. ¿Será un 7 el número que sigue? ¿Será un 7 el número que sigue? A ver, a ver, si no es, no lo vamos a violar, pero estoy esperando que me digan. ¿Es un 7? ¿Es un 7? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No es un 7. No te puedo creer. No es un 7, Bruno. Bruno, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar jugando con nosotros. Te llevas mil pesos igual por haber participado. Abrazo, Bruno. Saludos para todos los activos de Santa Cruz. Sigan llamando mañana. Sale sí o sí. ¡Dale! Ya sabemos que no es un 7. No es un 7 el segundo número. Mano 99, llamar asterisco. 999 es una casa, es un montón de guita. Mano 99, llamar asterisco. 999 porque Andrusca dignifica. Vamos, vamos entonces. Momento de recibirlo a Juan, que es el ganador del día de hoy. Vamos, Juancito, vamos. 15 lucas. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con 15 lucas? Pagar una deuda y después sacar un pasaje a algún lado. Me parece muy bien. Invitar una sala a los chicos. ¡Ah, muy bien! Mirá cómo se quiere comprar al público. No, no, los que vinieron a participar. Escuchemos una cosa. Primero, Normal Kong. No, 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 tenemos a Thalía hoy. ¡Ah! Perdóneme. No, hola, Thalía, ¿cómo le va? Le voy a molestar un subtito porque nos metemos en el juego. Sí. Gracias. Qué linda que es usted, ¿eh? Gracias. Qué hermosa que es. Qué suave. Gracias. Parece una princesa, ¿eh? Usted debe darle... El pelo es medio como de muñeca, pero es muy lindo. Un bañito de crema. Un bañito de crema faltaría. Bueno, no vamos a poner serios porque hay en juego más de 200.000 pesos. Es un auto cero kilómetros, ¿ok? Divino. Mucho más de 200.000 pesos. 32 llaves. Sí. Con las 15 lucas ya sé lo que vas a hacer. Ahora, ¿auto tenés? No. No tenés. ¿Hay un auto en la familia o algo? Sí, sí. Mi vieja me presta mucho. Bueno, a ver si tu vieja me llama. Adriana. Adriana, que se gana el auto del nene. Y me anotó, así que le mando saludos. Ella me anotó, sí. Y che, ¿y cuando lo usás el auto a tu vieja le ponés nafta o lo volvés? Sí. No, no le ponés nada. Bueno, escuchame. Y le pago el peaje. ¿Le pagás el peaje? ¿Tiene el cosito? No le paga nada. Recibimos a Andrea Petrone. Sos un verdadero... No te quiero decir, mira. Andrea Petrone. Hola, buenas tardes. Cada uno de los sobres tiene la secuencia de llaves que no arrancan el auto, que vamos a ir sacando. Y acá está el número de la llave que arranca el auto. ¿De acuerdo? Sí. André, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Un placer. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Silencio total en el piso. Empezamos con la primera serie. Son dos manos que se abren ahora. Se cierra y te pregunto, ¿en qué mano está el tiburón, Juan? La dos. Dice que el tiburón está en la dos. Memoria visual tiene que tener. Es pianista, lee dos pentagramas a la vez. Es una cosa realmente increíble. A ver, 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 a ver. ¿Está? Claro que sí. Talía. Tres. Tres y veinticuatro. Tres y veinticuatro. Tres y veinticuatro. Muchas gracias, Feli. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora a la siguiente serie. Ya son treinta llaves. Hay dos que ya las descartaste. Bien. Ahora podés llegar a descontar cuatro más. Se abren las manos. Se cierra las manos y te pregunto, ¿en qué mano está el ananá? Tres. La ananá dice que está en la tres. En la ananá, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Está en la tres el ananá? Me parece que sí, ¿eh? A ver, 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 a ver. ¡Sí! ¡Bien! ¡Seis! ¡Bravo! Nueve. Trece. Y diecinueve. Muy bien. Por favor. Silencio total en el piso. Estamos en seis manos. Se hace más difícil. Podemos pasar de veintiséis a veinte llaves, Juan. Concentrate, por favor. Se abren las manos. Te pregunto, ¿en qué mano está la mochila? Cinco. Dice que la mochila con mucha seguridad está en la cinco. Hay un auto cero kilómetros en juego. A ver. Podemos pasar de veintiséis a veinte. ¿Está en la mochila de cinco? Me parece que sí. ¡Sí! Descantamos seis. Uno. Cinco. Diez. Veinte. Veintitrés. Y treinta, Tali. Digo, Tali, ya me conozco. Ok. Ahora sí pido máximo silencio en el piso. Son ocho manos. Podemos pasar de veinte a doce llaves. Esta es difícil. ¿Ok? Ok. Se trata bien, memoria visual, visión periférica y que Dios te acompañe. Se abren las manos. ¿En qué mano está el libro, Juan? Cuatro. Dice que el libro está en el cuatro. Descarte, certeza. Algo. Descarte. A ver. ¿Está el libro en el cuatro? Dale, Juancito. Pasamos a doce llaves. A ver, a ver, a ver. ¿Está el libro en el cuatro? Está, está, está. A ver, 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 a ver. ¿Está? No. ¿Sabés que no tengo ni la menor idea? No, yo tampoco. Creo que en el siete. Salía. Sí. Ay, en el siete. Se notaba que era un libro. Mira. ¿Cómo era? Se notaba que era un libro. Igual, el número que yo quería elegir todavía está ahí. Bueno. Ah, la, la. Atención, ¿eh? Sigue pendiendo de vos. ¿Cuál es el número que vas a elegir? El dos dos. Agárralo. Agárralo. ¿Por qué elegiros? Es un número que me gusta mucho y es la fecha de mi cumpleaños. ¿Cuándo cumplís años? En este mes. ¿En este mes? El 22 de junio. Sí. Perfecto. Bueno. Dice que el 22 es el número de él. El número que arranca el auto cero kilómetros. Ahora vamos a tener la posibilidad del auto. Mañana vamos a jugar a que no se corte. Mañana vamos a tener la posibilidad de ver. Todavía no vino nadie. Estamos al aire. Todavía no llegó nadie. El billete de 10 pesos. Hay un auto cero kilómetros en juego. Sí, sí. Serie B. Serie B. El número es 55.128.587 al 596. Son 10 billetes de Serie B. Hoy cuando llegué al canal había una mujer que coincidía el último, pero no coincidía la centena casi me muero. Cuando la vi dije ya está. Se llevan el auto, se llevan el auto. Atención, hay 10 billetes nuevos. Todos los días vengan al canal. Si vos sos del interior, viste que me dicen, yo soy de Córdoba. Venite de Córdoba. Si no te llevas el auto, te llevas una moto y si no te llevas 10 lucas. ¿Eh? ¿Vamos? Vamos, dale, Juancito. ¿Se va el auto? Por favor. Sí. Vamos, Juan. Son las 3 de la tarde con 42 minutos. Ya se viene mi último deseo. Quedate en Telefe. Acordate que hoy en Cortá por Lozano, Marley, exclusivo, contando, aparte de que es su cumpleaños, hablando de su paternidad. Una noticia que nos alegra muchísimo a todos en el canal. Bueno. Poné la llave. El freno de mano está puesto. Punto muerto. Ya tenés 15 lucas. Estoy feliz. Podés sumarle un auto a 0 kilómetros. A ver, dale. ¡No! 14. El borracho. Bueno, 15 lucas. Venímos a vosotros. Venímos a vosotros. Vamos. Queridos amigos, mañana tenemos un nuevo programa y los queremos invitar a todos. ¿Lo pasaron bien? ¿Se invirtieron? ¿Ustedes también? ¿Ustedes en casa también? Listo. Misión cumplida. No se muevan de Telefe. Mañana a las 2 de la tarde, sí o sí, sale la casa. Jugamos al 11 de corte. El auto. La alegría. La felicidad. No se muevan de Telefe. Hasta mañana a las 2. Gracias por estar ahí. Chao. ¡Suscríbete al canal!